Amigo automovilista, si usted pasa seguido por la autopista periférico a la altura de Apodaca, oiga, pues echa agua bendita y santígüese, porque ese punto atrae la muerte, la desgracia. Mire lo que pasó hoy, dos accidentes ocurridos en el mismo punto, pero en diferente circulación y con algunas horas de diferencia, pero pues como quiera, cobró la vida de dos personas en este punto. ¿Verdad, Agustín Martínez? Usted cubrió los dos hechos. Adelante. Así es, licenciada, como usted lo comenta, con una diferencia de tres horas en el mismo punto, pero en diferente circulación. Dos accidentes viales cobraron la vida, desafortunadamente, de dos personas y colapsaron durante varias horas la circulación en la autopista periférico en el municipio de Apodaca. Primeramente, alrededor de las tres de la mañana, un motociclista, perdió el control de su frágil vehículo y cayó en un desnivel de aproximadamente 50 centímetros, que corresponde a una especie de excavación, donde se está recarpeteando el carril derecho de la autopista en el sentido de Escobedo hacia Apodaca. En ese lugar, el motociclista derrapó, cayó y se estrelló finalmente contra el pequeño talud, quedando sin vida en el sitio. Tres horas después, pero en la circulación contraria, un camión tipo trailer que transportaba más de 20 toneladas de bolsas o costales de carbón, quedó volcado después de que las llantas derechas también cayeron en el desnivel de los mismos trabajos de recarpeteo, quedando volcada esta unidad. Pero lo más desafortunado es que el copiloto, el ayudante del trailero, falleció al quedar atrapado entre la puerta derecha y la orilla de la carpeta asfáltica. Estos accidentes, como ya lo he mencionado, ocurren en una zona en remodelación, una zona donde se realizan trabajos de recarpeteo, donde efectivamente se cuenta con una línea amarilla preventiva, también con algunos postes y trafitambos de plástico en color naranja con indicadores. Y bueno, pues en ese sentido no existe, según trascendió, una adecuada iluminación con reflectores que pudieran también poner en alerta a los automovilistas, a los conductores que se desplazan por ese sitio. No fueron vistas estas obras y tanto el conductor de la camioneta como el copiloto del trailer terminaron sin vida en este sitio. Es el kilómetro 37 más 700 de la autopista periférico en territorio de Apodaca, unos 800 metros al oriente de la carretera a Nuevo Laredo. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, también de la Policía Ministerial y del Área de Servicios Periciales de la Fiscalía para realizar las investigaciones. El conductor del trailer pasó a disposición del Ministerio Público, mientras que hasta el momento las dos víctimas mortales de estos dos percances ocurridos con tres horas de diferencia en un mismo punto, pero en diferente circulación en el periférico de Cuota no han sido identificadas. Gracias.